Este personaje da miedo, solo mírenle la cara. Este es el vendedor de máscaras y fue introducido en la leyenda de Zelda y la Ocarina del Tiempo, pero es más conocido por su papel en su sucesor, Majora's Mask, o la Máscara de Majora. La Ocarina del Tiempo te lleva en una aventura de peleas de espada, música mágica y viajes en el tiempo, destruyendo la línea del tiempo y separando el universo. Mientras que Majora's Mask también tiene música mágica, espadas y viaje en el tiempo, su enfoque son las muchas máscaras mágicas que Link tiene que recolectar y utilizar en su aventura. Pero las máscaras no nacieron ahí, pues nos las encontramos por primera vez en la Ocarina del Tiempo, y a pesar de que parecen solo servir para vender alrededor de Hyrule y conseguir algo de rupias, hoy quiero descubrir qué otros secretos mágicos tienen y cuál es la más útil de todas. Soy Dani, no soy gamer, soy músico y debería estar practicando, pero hoy... ¡Por fin voy a entrar al Valle de las Gerudol! ¡Porque las voy a engañar con una máscara! Bueno, como ya saben, la meta de hoy es ver qué otros poderes tienen las máscaras, aparte de esa misión que hicimos con el vendedor de las máscaras, el man de la sonrisa que da miedo. Ver qué otros usos le podemos dar a esas máscaras. Si quieren ver cómo es toda esa secuencia de venta de máscaras a quien hay que vendérselas, cómo hay que hacer y dónde encontrarlas y todo eso, tengo otro video en el que ya lo hice antes, así que lo pueden ver, lo de poder poner por ahí. No me acuerdo cómo funciona YouTube, porque sí, no he subido videos en más de un año. Así que ya ni me acuerdo bien de cómo funcionan los controles, pero bueno, lo siento por no hacer videos por tanto tiempo. Pero sí, el punto de hoy es hacer eso, ver qué más podemos hacer con las máscaras. Las personas tenemos que hacer niños, porque solo de niño podemos entrar a esa tienda. Y de paso, no sé, yo tengo algunas teorías, porque no sé si se acuerdan. Están las máscaras, que son las que tienes que vender, y aparte hay una máscara de cada una de las especies que hay. Había de Zora, de Goron, de Gerudo. Creo que no hay demás especies, solo esos tres. Y ya, pues quiero ver cómo reaccionan esas especies en específico cuando vean a Link con la máscara. Entonces, ya pues, quiero ver... O sea, tengo teorías de qué podrían decir al reaccionar. Y espero, espero... Esta es mi teoría, porque en verdad no tengo idea. De que se puede entrar al Valle Gerudo con la máscara de la Gerudo, no sé. Ya, perdón, quiero empezar con la máscara de los Goron. Porque quieren el orden en el que los hemos ido conociendo los personajes. Aunque no me acuerdo si conocimos a la Gerudo primero. No sé, dentro del orden de la historia, se supone que Link debe conocer primero a los Goron. Así que vamos por los Goron. Pero sí, este... No estoy bien... No estoy 100% segura de qué es lo que tengo que hacer después. Ay, me está haciendo perro. No, no me sigo. Me parece que después de esto tenemos que ir al Templo del Agua. No estoy 100% segura. El Templo del Agua es un templo que todo el mundo le tiene terror a cuando ya toca hacerlo. Porque aparentemente es súper difícil de hacer. Así que espero no quedar más tascada y para toda la vida. Pero bueno, mi plan ahorita es ver si es que logro entrar al Valle del Gerudo. No sé si hay algo que hacer ahí adentro. Quiero ver si eso me ayuda a avanzar con el juego. Pero bueno... ¿Yo por qué estoy caminando? Bueno, no estoy caminando, estoy rodando. No me acuerdo si había algún atajo para llegar donde los Goron. Había un atajo, ya no me acuerdo. Pero sí, eso me pasa por no jugar por más de un año. Perdón por eso. O sea, se dañó la computadora con la que grabo todas las cosas. Y la tuve que mandar a arreglar. Y ya cuando la... No, quiero hablar contigo, fuera. Ya cuando la arreglaron, cambié de trabajo, me distraje con otras cosas. Y ya, pues me olvidé de hacer videos. Así que perdón. ¡Ay, miren! El guardia sigue puesta la máscara de Pikachu. Bueno, no es Pikachu, es la máscara de Keaton. Hola. Mi hijo se va a poner muy contento. Eres todo un héroe. Yo estoy casi segura que esa máscara no era para tu hijo. Era para ti. Me mentiste. Tú ni siquiera tienes un hijo. Tú lo que querías es una máscara. Pero no querías parecer rarito por quererte poner una máscara de Pikachu. Pero bueno, estamos en el sendero de la montaña de la muerte. ¡No me ataquen! Pero bueno, aquí... ¡Ay, ve! Aquí hay donde plantar una plantita. Quiero plantar todas estas plantitas. Porque en el futuro esas plantas te ayudan a conseguir cosas. O sea, como esculturas doradas o piezas de corazón. Así que voy a plantar esta plantita. Y ya vendré en el futuro a ver a dónde me lleva. ¡Oh, sí! Y ahorita cambié el lugar de todos mis objetos porque están en lugares incómodos. Casi voto una de las haditas por querer plantar la plantita. Entonces... ¡Arreglizo! Yo no sé por qué me estoy yendo de aquí. No viniste a plantar la planta, ni viniste a hablar con los Goron. ¿Qué te pasa? Bueno, aquí hay un Goron. Hola. ¿Qué me dices? Ha sido increíble cómo has acabado con los Dodongos. ¿Te molesta si te llamo gran jefe? Ay, pero no tengo puesta la máscara. A ver, ponte la máscara, Link. A ver, a ver. Nos parecemos. Igualito. Solo que yo no me estoy rascando la panza. Hola. Debes comer de todo. Si no tomas rocas con musgo, te vas a quedar canijo. ¿Qué es canijo? Yo me olvido que con este juego tengo que tener un diccionario en la mano. Porque no sé suficiente español. No, aparentemente. En verdad, la opinión que más me interesa es la opinión del jefe de los Goron. Porque ya, pues. Ese es el que en verdad se hizo nuestro amigo. Porque... No, 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 no. Ya. Lo esquive. Él fue el que se hizo nuestro amigo y fue el que ayudamos. Si no se acuerdan, hace poquito estuvimos aquí. Ahora que lo recuerdo. Claro. Pero... En el último video que hice, estábamos en el Templo de Fuego. Que... Donde tenían a todos los Gorons encerrados como en una cárcel. Y al final tuvimos que... Uy. Casi muero. Y al final tuvimos que pelear contra un dragón. Contra Volvagia. Si quieren ver cómo derroto a un super dragón loquísimo. Vayan a ver ese video. Está por ahí en mi canal. Me imagino. Es el anterior a este. Y aquí está el rey. Eh, amigo. ¿Volverás a tocar esa melodía en algún momento? Oh. Cierto que le gusta la canción de Saria. Ay, pero... Link, te volviste a sacar la máscara. No, pues Link. No, pues tienes que tener que pasar la máscara. Miren, puedo ser el hijo del man. No, creo que se la saca cada vez que cambio de lugar. Porque cada vez que cambio de lugar, como que se la ha sacado. A ver, ¿qué dices? Estás agotando mi paciencia. ¿Qué será? Que no le gustó mi máscara. Toquemos la canción de Saria para hacerlo feliz. Qué risa, Link. Con la máscara y la ocarina. Ya, perdón. No me acordaba de dónde estaban las notas. Pero me acordé de eso. O sea, falla así, falla así. Ya. Ahí está. Me había olvidado lo mucho que le gusta a este man esta canción. ¡Oh! 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 ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué ritmazo! ¡Es súper pegadizo! ¡Wow! ¡Sí! ¡Qué bueno! Creo que ya habíamos visto esto antes. Pero ya fue hace mucho tiempo. Necesitaba reírme otra vez. No me canso escuchar esa melodía. No pasa de moda. Obviamente que no pasa de moda. Es la melodía de mi pueblo. A ver. Vamos a volver al templo del tiempo. No, ¿cómo era? Ahí está. El preludio y la luz. Ya. Ya sabemos que la máscara de Goron no hace nada más que enojar al jefe de los Goron. Porque no le gusta que lo estemos imitando. Me imagino. No sé. A ver. Vamos al templo del tiempo. Y bueno. Regreso al templo del tiempo como un atajo. Porque puedo llegar solamente con una canción. Y ya pues aquí estamos cerca de la tienda de las máscaras y no quiero volver a cruzar algo. Así que... Ay, veo un perro. No, no, no me sigas, perro. No. Una vez me pasó. Está regresando a mi casa de la universidad. Y lo que pasó fue que... Ay, es de noche. Espérense. Está cerrado en la noche. Ya, vamos que sea de día. Y bueno. La cosa es que me pasé mi parada en la que me tenía que bajar. Y me bajé en la siguiente parada. Y estaba súper lejos. Y había un perrito ahí que... No sé por qué me siguió. Yo no le paré volar al perro. Creo que lo miré un ratito. Y el man como que... Ni siquiera lo toqué. Ni le dije nada. Solo lo miré. Y el man me empezó a seguir. Yo como que... Ay, que lindo el perrito me está acompañando. Y caminé como por una hora. Y el perro llegó hasta mi casa. Y yo era como que... Chuta. Ahora este perro se perdió. Porque yo no sé quién es ese perro. Y ese perro vive a una hora de distancia. Y bueno. No sé. Espero que ese perro haya encontrado su casa. La verdad. Me siento súper culpable por eso. Pero no es mi culpa que me haya seguido. Entonces ya pues. No dejen que los perros desconocidos lo sigan. No porque sea peligroso por ustedes. Sino porque el pobre perrito se pierde. Bueno. También puede ser peligroso por ustedes. Quién sabe. Puede ser un perro malvado. Pero bueno. Este. Aquí está el perro conmigo. Uy. Me siguió. Bueno. Voy a tocarlo Karina. Porque voy a usar otro atajo. Vamos a tocar... Ya a ver. Toquemos el minuto del bosque. Para que nos lleve a la pradera del bosque. Y desde ahí. Conozco un atajo para llegar donde los horas. Un atajo pero otro atajo. Eso. Este. Porque. Ya pues. No quiero caminar hasta donde los horas. Ah. El perro no me siguió. Mejor. ¡Saria! Siempre me emociono cuando veas a Saria. Qué linda la infancia. De adultos ya no existes. Eres un espíritu. Bueno. La infancia siempre uno la recuerda con nostalgia. La verdad es que a veces es extraño ser niña. Pero después me acuerdo que soy adulta. Y que ser adulto es más divertido. O sea. A ver. Es más divertido en ciertas formas. Y más cansado en otras. Pero yo creo que si mantienes un corazón de niño. Cuando eres adulto. Todo sale bien. Porque eres como que un niño. Pero con la libertad de un adulto. Aunque también el cansancio del adulto. No sé. Pero bueno. Vamos a buscar el atajo. Muy bien. Lo primero que voy a hacer en el bosque perdido es perderme. Porque no sé cómo llegar al atajo desde aquí. Solo sé cómo llegar al atajo desde la puerta principal del bosque. Desde aquí. Así que entra. Entra, Link. Entra. Bueno. Ahora tenemos que ir a la derecha. A la izquierda. Ve. Ese es el atajo que nos lleva donde los boros. Ya, ya, ya. Tomar en cuenta. Y acá está el atajo que nos dieron de los Zora. No sé si se acuerdan que hicimos un concurso con los Zoras. Y nos dieron una vaina que nos permite bucear bien fondo. Bien profundo. Entonces. Buceando profundo. Podemos meternos por aquí. Métete, Link. Eso. Súbete, Link. Y ya. Esta es la puerta a la ciudad de los Zora. Vamos aquí a tocar la melodía. ¿Cómo era? Si, re, la. No me he olvidado. Aunque bueno. Esa es la que más he tocado. En la ocarina real. En el piano. Y aquí también se la toca bastante. Bueno. Eso nos abre la cascada. Y nos muestra esta vista rarota de lugar. Imagínense. Estar en un lugar donde la tierra sea como puentes. ¿Eso será posible? O se supone que son raíces. Pero falsa tierra, ¿no? Lugar raro. Lugar mágico de Zelda. Bueno. A ver. Ah, aquí hay un Zora. Vamos a saludar a este Zora. ¿Qué me dices? Hola, Link. Últimamente la princesa Ruto solo habla de ti. Cierto. Cierto que hace un tiempo la princesa Ruto estaba perdida. Se le había tragado un pescado gigante. Y tuvimos que entrar a la aventura más asquerosa de nuestra vida. Dentro del estómago de ese pescado. Para rescatar a una princesa insoportable que para colmo después creyó que se iba a casar con nosotros. O sea, no entiendo. Horrible. Trauma infantil. Pobre Link. A ver, no. Quiero saber qué me dices con... Somos igualditos. Hola, hola. Mira, ¿ves? Soy un Zora. Soy un Zora. Déjame mirarme. Soy un Zora. Vamos a ver qué dice este man si tengo puesta esta máscara. Sí, no está mal. Pero pareces muy bajito para ser un Zora. ¿Cómo? Pero si Ruto también es Zora. Y la man mía es lo mismo que yo. Soy un niño. Ella también es una niña. O sea, ¿qué? O Ruto es más alta que yo. Yo no me acuerdo. No. No, según yo soy del mismo tamaño. Nada que ver. No soy muy bajito para ser Zora. Solo soy un niño. Vamos a ver al rey. La verdad es que primero quiero ver qué me dice el rey si es que no tengo la máscara puesta. Vamos, 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 vamos. Ahora ahí está el rey. Caramba, Link. Has salvado a la princesa, ¿no? Te estamos muy agradecidos. Este man es un mal padre. O sea, en primer lugar, el man ni cuenta se había dado de que su hija estaba perdida. Y después manda a un niño, no a él. Manda a un niño a salvar a su hija. Y para colmo, no es que me dice, ay, gracias, salvaste a mi hija. No, dice, uy, salvaste a la princesa. Estamos muy agradecidos. Como que de parte de todos. Y es como que, bro, tienes a tu hija ahí al lado. Bueno, a ver qué dices de mi máscara. ¿Estás imitándonos? Pues no tiene ni pizca de gracias. ¿Sabes qué? No tiene gracia. ¿Sabes qué? No tiene gracia. Que seas un mal padre y se te pierda tu hija y ni cuenta te des. Se la trague una ballena gigante y mandes a un niño a rescatarla en vez de ir tú mismo. Que estás tan gordo que no puedes caminar. A ver, hola, Ruto. Uy, ¿qué me dirá esta man? ¿Será que igual que el papá no le gusta que use una máscara de Zora y deja de pensar que nos vamos a casar? A ver qué dice. Vale, veo que has decidido convertirte en un Zora. ¿Has decidido ya si estás listo para desposarme? No, 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 no. No, 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 no. Estamos muy chiquitos para eso y yo no me quiero casar contigo. Ahora es una insoportable. Vámonos de aquí rápido. Muy bien. De vuelta al templo del tiempo. A ver, dejemos la que más me emociona para el final. Ahora, estas máscaras. Aquí está la de Keaton que ya vimos que se la llevó el guardia. Está la tenebrosa que también la tenemos que dejar en Kakariko. Vayan a ver el otro video para que vean lo que se hace con esa máscara. Ahí tenemos la máscara de la verdad que también revisamos que se puede hacer con esa máscara en el otro video. Pero en general te sirve para hablar con las estatuas de Sheikah. Las piedritas esas que tienen la misma forma que la máscara. Y esas te suelen decir como que datos curiosos sobre Hyrule. Algunas pistas sobre el juego. Y interesante. Y también si vas al bosque perdido y vas a hablar con unos arbustos estos de Deku. En un huequito que están escondidos. Los manos te quedan mirando así como que. Y te regalan una bolsa más grande para tus nueces de Deku. Que la verdad es que nunca he necesitado llevar tantas. Pero para eso sirve. Entonces ahorita vamos a ver que hace la calavera. Que es la que no hemos visto que poder tiene. Bueno tampoco he visto que tiene la de Keaton y que tiene la tenebrosa. Pero según yo no hacen nada. Solamente como que cambian los diálogos de lo que te dice la gente. Pero esta tengo una teoría de que es lo que podría ser. Porque esta máscara originalmente se la habíamos dado a el Skull Kid. Que es como que ese niño que parece espantapájaros. Que toca música. Que vive también en el bosque perdido. Ese man se la dimos. Entonces capaz hay alguien en el bosque perdido. Que también quiere esta máscara. Entonces. ¡Saria! No ya en verdad. Yo creo que son los mismos bichitos estos. Los arbustos de Deku. Que me dieron las nueces. Quiero ver como reaccionan a esta máscara. Ya que al Skull Kid le gustó. Como que al man le pareció especial esa máscara. Yo creo que a los arbustos también le va a parecer interesante. Porque antes la máscara la verdad como que habían reaccionado. Como que te habían mirado con interés. Pero según yo esos manes tienen otras reacciones. Entonces quiero asegurarme si es con esta máscara. O si me lo estoy inventando. Y en verdad no tienen más reacciones. Pero bueno. A ver. Para allá no. Para allá sí. Ahora vamos para abajo. Estoy usando el cuadradito azul. Que está en la esquina inferior izquierda. Para guiarme. Porque sé más o menos cómo se ve el lugar desde aquí. Es aquí. Eso. Ya. Ese cuadrito sí sirve para... Para guiarte por donde estás en el bosque perdido. Pero no siempre. A veces me pierdo igual. Claro. Aquí están estos bichitos. Que si te paras aquí como que no pasa nada. Y aquí dice... ¿Qué dice? Teatro del bosque. Queremos ver tu rostro. ¿A qué esperas para venir? Gana estupendos premios. Entonces bueno. Voy a poner la máscara para... Para ver cómo reacciona. Ya. Así mismo me miraron. ¡Ay no! Ahora sí salieron. ¡Oh! Claro. Es que con otra máscara solo me quedaron mirando. No se pusieron tan felices. ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! ¡Oh! Ahí van a ver al más grande. A ver. Voy a ver al más grande. Todos mis hermanos matorrales Deku están de acuerdo. Eres justo como nuestro tótem sagrado del bosque. Aceptas tu ofrenda de palos Deku. Y además vamos a aumentar el número de ellos que puedes llevar. ¡Abra calabra! ¡Abra kazam! ¡Oh! ¡Más palos de cuero! Voy a dar 20. No sé para qué usar tantos palitos. Pero voy a dar más palitos. Bueno. Eso estuvo útil. Ya sabemos la utilidad de esta máscara. Aparte de ser vendida al Skull Kid. Que de lo que recuerdo el man ni siquiera te paga la cantidad completa que necesita. ¡Holi! Soy Dani del Futuro Editando. Olvidé de mostrar esto cuando grabé el video. Pero la máscara de calavera también te protege de los ataques de estos pajarracos y de los murciélagos. Lo cual también me parece bastante útil. Bueno. Volvamos ahora al Templo del Tiempo. Pero la tienda de las máscaras. Y cojamos... Las orejas de conejito. Porque esa me gusta. ¡Eh! Ya estamos en la tienda de la máscara feliz. Vamos a coger la máscara de las orejas de conejito. ¡Oh sí! Esta máscara es súper importante en Mayora's Mask. Porque ayuda a Link a correr más rápido. Ya se los voy a mostrar. O sea, no sé exactamente qué mismo es lo que les voy a mostrar. Porque aquí no lo hace. No tiene este poder esta máscara aquí. Pero como pueden ver, Link como que corre normal. Y si me pongo la máscara, sigue corriendo igual. Corre normal, sigue corriendo igual. No hay diferencia casi. Bueno, la cosa es que esta máscara en Mayora's Mask hace que Link corra súper rápido. O sea, sí había full diferencia a cómo está corriendo normalmente a cuando se pone la máscara. Como que corre mucho más rápido. Pero bueno, lo que yo había escuchado de esta máscara es que nos es útil cuando estamos viajando. Como que esta máscara cuida a los viajeros. Y no sé si se acuerdan, pero si estamos por aquí en la llanura de Hyrule, en la noche. Esperemos a que sea de noche. Aparecen estas calaveras. Y ya pues. No paran de aparecer. Y siempre te están atacando. ¡Ay, vea! Ahí está corriendo el man. Que le vendimos las orejas de... Ponejito. Pero sí, siguen apareciendo estas calaveras toda la noche. Y es más. Si matas creo que varias. Como que en un solo sitio. De la nada te aparece una súper grande. No sé si ahorita me pase. Ah, sí creo que es la más grande. No. No sé, soy medio ciega. Yo no me doy cuenta de la diferencia de tamaño en nada. Pero bueno. ¡Mueran, mueran! Bueno. Aquí estaré esperando a que se haga... Sí, esa era más grande. A que se haga de día mientras mato calaveras. Y la siguiente noche les muestro lo que hace... La máscara de las orejitas de conejo. ¿Verdad? No se llama así. ¿Se llama capuche conejo? No me acuerdo cómo se llama. Muy bien. Está amaneciendo. Por fin amanece. Oh, sí. Ay, no. Todavía sale. Todavía no canta el gallo. ¡Canta, gallo! Muy bien. Ahora vamos a tocar de nuevo la canción del sol para que sea de noche. Y poder probar nuestras orejas de conejo. Quiero asegurarme que sea verdad. Que me protege en el camino. Eso significaría que ya no aparezcan estas calaveras cuando te pones las orejas de conejo. Vamos a ver si eso realmente sucede. Ahí está saliendo la luna. Qué bonito. Bueno, estoy parada en el mismo lugar. Y solo me voy a quedar parada aquí y esperar a que aparezcan esas calaveras. Y si no aparecen, pues no aparecen. Así que disfruten de la noche de Link con sus orejitas de conejo. Bueno, después de haber tenido el silencio más incómodo con Link, no salió ninguna calavera durante la noche. Así que, ¡sí es cierto! ¡Sí funcionan estas orejitas! Y con eso, la verdad es que me parece una de las más útiles. O sea, para quedarme la puesta. Porque, no sé si se dieron cuenta, pero solo podemos tener una máscara a la vez. Como que ese man no te las vende, sino que te las presta. Y solo puedes tener una prestada a la vez. Que, por mí, oye, te las compro todas. Tengo la billetera llena. Pero no, el man es como que solo te las presta. Entonces, ya pues. Solo te puedes quedar con una. Entonces, yo usaría todas. Y esta me parece útil, porque no me atacaría en las calaveras durante la noche. Pero bueno, no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál les parece más útil? Porque, a ver, la máscara de calavera les consigue esos palitos. La de la verdad, que creo que es una de las más útiles también. Esa nos consigue hablar con las piedras chicas, que nos dan datos curiosos de Hyrule y algunas pistas. Y también nos consiguen más nueces. Y de ahí está el conejito, que hace que nos ataquen en la noche. No sé, para mí están súper útiles esas tres. Las de las otras especies, como que no me parecieron tan útiles. Porque solo cambian los diálogos de lo que dicen las personas. Y como que no les gustan los reyes de las otras especies que uno se disfraza de ellos. Entonces, como que no me sirven. Y, ah, ¿por qué me hice adulto? Estoy en modo automático. Ni me di cuenta, ¿en qué rato me hice adulto? Pero bueno, díganme en los comentarios cuál opinan que sea la máscara más útil de todas las que hemos usado hoy. Y voy a aprovechar que estamos de adulto para ver... ¿Se acuerdan que al comienzo plantamos una plantita donde están los gorón? ¡Ay, Dios! Están estos monstruos horribles. Están estos monstruos horribles. No, 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 no se me acerquen. Estos monstruos son los que te gritan, te paralizan, te abrazan y te chupan la vida. Los odio. Me dan demasiado miedo porque no sé ni cómo soltarme de ellos. Vamos donde los gorón. A ver, ¿a dónde nos lleva esa plantita? Capaz conseguimos una pieza de corazón. Ya saben que me encantan las piezas de corazón. ¡Ay, ve! ¡Epona! ¡Epona has estado aquí, Epona! Bueno, después se va a usar porque recuerdo que hay otras plantitas en las cuales podría estar recolectando piezas de corazón usándolas. No estoy segura. No me acuerdo qué piezas de corazón he recolectado y cuáles las piezas de corazón sí he recolectado. O sea, hace demasiado tiempo que no puedo. Estamos en el sendero de la montaña de la muerte. Otra vez. Y... ¡Uy, estas piedras! ¿Será que las puedo reventar con mi martillo de Thor? ¿Será que encuentro algo dentro de estas piedras o sí? ¡Ay! No me ataques. ¡No! ¡Espérate! A ver, me distraje demasiado jugando con el martillo. ¿Para qué vine? No, 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 no. No me aplastes piedra gigante. Pero bueno, ya. No vine a jugar con el martillo definitivamente. Vine a subirme a esta plantita que planté en el pasado. ¿Y a dónde me va a llevar? Sirve como un atajo para venir acá arriba. Ok. Ahorita necesito ir allá arriba. Ya, ahí hay un hueco. Ya nos hemos metido. Hay una vaca. Uy. Espera, envía algo más ahí. Súbete, Nick. Este lugar de aquí. Ya, claro, ya me acordé. Aquí nos subimos de niños. De la forma en la que no se debe uno subir aquí. Creo que usé como que un atajo para subirme aquí. Y... No, no me hagas que aquí viene... Sí, de aquí viene la piedra gigante. Pero bueno, ya. Aquí hay una pieza de corazón. Me imagino que era uno de los usos de la plantita que estaba aquí. Pero no es... El que está esperando tener. A ver, vamos a reventar todas estas piedras. Ahora que me acuerdo, los Goron comen piedras. ¿Será que les estoy destruyendo la comida a los manes? Sí, literal, les destruí la comida. No había nada interesante dentro de esas piedras. ¡Corre, Link, antes de que te aplasten! ¡Corre, Link, corre! Bueno, en verdad no estoy corriendo. Estoy rodando. Link rueda, no corre. Muy bien, aquí está Epona. ¡Epona! Epona, llémanos al lago Hilia. Sí, porque me parece que es más fácil llegar al lago Hilia con Epona. No me acuerdo. Vamos a cabalgar Epona. ¡Oh, sí, Epona! ¡Salta, Epona! ¡Salta, Epona! Ok, eso sí hace más fácil entrar al lago Hilia. Porque si no, hay como unas escaleritas en esa torre. Y tú subes las escaleritas y luego te tiras a la torre. Pero eso es más trabajo que solamente entrar con Epona. Cierto que el lago está todo vacío. Ahora es un charco, no un lago. A ver, bájate, Link. Ahí está, el charco Hilia. El charco Hilia. Pero bueno, vamos a subirnos a esta plantita aquí. A ver, ¿a dónde nos lleva? No me acuerdo si ya cogí esta pieza de corazón o qué mismo. Hay un pajarraco por aquí que quiero matar. Antes de que me mate a mí. ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¿Dónde está? Qué difícil que es encontrarlo. Ok, soy la peor. ¿Es en serio que me va a matar un pájaro en este techo? Ya, lo termine matando con la espada. No me acuerdo cómo usar el arco y la flecha de forma correcta. Pero bueno, a ver, subamos estas escaleras ya que no nos está molestando ese pajarraco. A ver, súbete, Link. ¿Por qué no se sube? Y ahí está. Soy un desastre. Pero bueno, al menos sí, aquí hay una pieza de corazón. Pero no, el pájaro se me la quiere coger. Sí, la pieza de corazón. No puede ser que tuve que pelear contra los pájaros para cogerla. Desde aquí se puede ver todo el charco gilia. ¡Qué bestia! A ver, bájate, Link. Bájate, ¿cómo te bajaste? ¿Saben qué? Desde aquí iba a tocar mi ocarina. Ya, muy bien. Estamos volviendo al templo del tiempo. Vamos a volver a ser niño Link. Vamos a coger la máscara que nos falta de las Gerudo. Y por fin vamos a intentar a entrar al Valle Gerudo. A ver, ya estamos de vuelta aquí en el templo. Y vamos a dejar aquí nuestra querida espada. Chao, señora espada. Volveremos a usar la espada de Kokiri Niño. ¡Y listo! Somos un niño de verdad. A ver, vamos. Vamos, Link. Corre, que nos falta una máscara por probar. Por Dios. Daniela, hazlo rodar recto. Del recto. No puedo ni hablar hoy. ¿Qué me pasa? Pero bueno, espero que les haya parecido interesante esta aventura de ver qué hace cada máscara. Yo sé que no las vimos completamente todas, pero como les dije ya en un video anterior, habíamos ya hecho todo el trabajo de negociar con ese man y venderle las máscaras. Entonces, como que ahí hay más información sobre las máscaras también. Entonces, si quieren saber más, ahí pueden verlo. Pero ya, ya, quiero ir al Valle del Gerudo. Hola, ¿qué máscara quieres tomar por esta? A ver, quiero esta. Gracias. Eh, por fin tengo la máscara Gerudo. Muy bien. Oh, sí, oh, sí. Ya puedo salir. Oh, sí, me pongo la máscara Gerudo. Sí, por fin soy una niña de verdad. Soy una chica de verdad. Y me gusta el pollo frito. El que entendió la referencia, a mí también me duelen las rodillas. Muy bien, pero bueno. Este, yo sé que ahorita no hemos hecho nada referente a la historia. Ni siquiera me acuerdo bien qué tenemos que hacer si entran la historia. Pero ya en el próximo capítulo, creo que voy a jugar con Link de adulto. Y voy a ir a hacer alguna de las tres cosas que sé que puedo hacer. Que una es conseguir una espada más grande. La otra es conseguir unas botas que me van a servir. Y la otra es ir a conseguir unos posts. Ya, bueno, ya van a ver lo que es. Y, ¿qué hago? ¿Qué hago en el rancho Long Long? ¿Cómo llegué hasta aquí? De verdad que hoy día estoy en modo automático. Vamos a entrar aquí. Ah, no, pues es de noche. Ya, 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 ya. Lo voy a hacer de día otra vez. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a mostrarle nuestra máscara de chica de verdad a Mario. ¿No es Mario? No, ¿cómo es que se llama? Talon. Pero se parece a Mario. Es un Mario sin sombrero. A ver, ponte la máscara, Link. A ver, salúdalo. ¡Oye! ¡Me recuerda a mi mujer! Aunque, ahora que lo pienso, no se parece en nada a ella. Obviamente que no me parezco. Soy un niño. O sea, nada que ver. Es una máscara, es obvio, que es de mentira. Este, pero... Y así yo pienso engañarle a Gerudo. Pero, o sea, a ver. Si se parece a tu mujer, eso significa que Malon es mitad Gerudo. Eso, en verdad, está bacán. O sea, con razón que Malon es tan chévere. O sea, con razón que a Link le gusta a Malon. O sea, mi teoría es que Link se enamora de Malon. Sé que en este juego hay muchos posibles intereses románticos para Link. Y yo, la verdad, es que cuando termine el juego quisiera como que hacer un video de teorías. De con quién se termina casando Link. Porque, bueno, a ver. En el juego de Twilight Princess, se supone que el Link con el que juegas ahí es bisnieto o tataranieto este Link. Lo que significa que, obviamente, el man tuvo que haber tenido hijos en algún rato. O sea, se tuvo que haber casado y tenido hijos en algún momento. Entonces, ya pues. Quiero terminar este juego. Ver qué otras chicas aparecen. Qué otros intereses románticos hay. Y ahí, como que, tal vez, hacer una teoría de quién sería la futura esposa de Link. Y también viendo qué opinan ustedes en los comentarios. No sé, ¿qué opinan? ¿De quién se va a enamorar Link? Yo diría que Malon. Y ahora, sabiendo que es mitad Gerudo. La man se ve más bacán, pues. Porque las Gerudo, para mí, son la especie más bacán de todo Zelda. O sea, como que las manes se las ve súper bacanes, súper rudas. Se las ve como que bacancísimas a las manes. El Valle Gerudo. A ver, pongámonos la máscara. Ay, no, no me das que se hizo de noche. No. A ver, a tocar otra vez la canción del sol. Qué chistoso se lo ve a Link con cara de Gerudo tocándolo cariño. Ya, por fin ese día. Ya, muy bien. Ahora sí, por fin. Lo que más hemos esperado. Por fin. Voy a entrar donde la Gerudo. Que es lo que quería. Mi misión. Y supongo que si logro entrar, en el próximo video, exploraremos lo que hay dentro del Valle Gerudo. Pero sí, mírenme. Somos igualitas. Todo el mundo me voy a engañar. Igualitas. Gemelas. Bueno. Ahora sí, por fin podré entrar y ver qué hay dentro del Valle Gerudo. ¡Oh, sí! Se necesita valor para aparecer por aquí de esa guisa, chaval. Pero no engañas a nadie. Qué decepción. De verdad creí que podría por fin entrar donde las Gerudo. No sé por qué tengo en mis recuerdos que había cómo entrar con Link de niño. ¿Será que entraremos algún día? Bueno, cuéntenme en los comentarios qué máscara les pareció más útil. Yo estoy entre la de las orejas de conejo y la de calavera. No olviden suscribirse. ¡Chau!